Bienvenido Capricornio a esta nueva edición sobre tus predicciones y en esta oportunidad del 15 al 31 de octubre. Vamos a ver qué tiene que decir el tarot para ti. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Maya Luna y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones te llegue la notificación. Vamos a mirar Capricornio. Te sale un arcano que hace referencia a cierres y transformaciones. Este es un momento en el que tú vas a dejar algo definitivamente en el pasado. Puede ser que haya cierta resistencia a este cambio. En algunos casos puede haber cierta resistencia, pero aún cuando tu corazón te diga lo contrario, aún cuando tú todavía tengas emociones, van a ser más las razones para dejar atrás lo que ya cumplió su objetivo o que ya no te aporta absolutamente nada o se ha convertido en sinónimo de inestabilidad, ambigüedad o tristeza o escasez y veo que dejas atrás lo que ya definitivamente no funciona. Este es un momento de cierres, es un momento de transformaciones en el que algo ya no va a volver a ser igual. Puede ser que tú estás cerrando un capítulo o por alguna razón la vida te está cerrando una puerta para que puedas aprovechar otras oportunidades que van a llegar para ti. Esto va a suceder y cuenta en el momento en el que el sol ingresa tu signo por allá en el 20, 20 y tanto de diciembre. Para que en ese momento ya este cambio se habrá manifestado o puede ser ese momento clímax cercano a tu cumpleaños porque la idea es que cuando el sol ingresa tu signo ya tú empiezas como este nuevo capítulo de vida dejando atrás lo que ya no ha de ser. Así que no solamente puede ser que ya tú sepas qué es lo que no ha de ser, pero de ahora, de este 15 de octubre hasta digamos cercano a tu cumpleaños, cuando el sol ingrese a tu signo, tú vas a sentir que una o más cosas que ya se vencieron en tu vida, se alijan personas, te cambiaste de trabajo, terminaste una relación, soltaste algo que a lo mejor ya se había terminado. Pero míralo así, este es el momento de limpiar, es el momento de sacar lo que ya no funciona, lo que ya caducó para que tú inicies ese nuevo ciclo solar con las personas en el lugar y con la energía que sí ha de ser. Estos son momentos para ti y estoy segura que para muchos de ustedes ya le está haciendo sentido qué es o en los próximos días les empieza a hacer sentido qué es eso que ya no los va a acompañar en este nuevo ciclo de vida. Vamos a mirar, Capricornio, empecemos a darle forma a tu lectura, ya vimos tu energía. Esto también puede ser incluso, mira, esto viene en viajes o traslados o grandes cambios que a lo mejor van a estar vinculados a tu área de trabajo. Puede ser para muchos que simplemente puede ser en menor medida se activan viajes y traslados por trabajo, pero para otros pueden estar vinculados los cambios de lo que te hablé a la parte del trabajo, pero yo siento que es trabajo o amor. Son dos grandes ámbitos de tu vida que van a pasar por estas transformaciones. Vamos a mirar qué dice. ¿Qué más tiene que decir el tarot para ti? Capricornio, qué viene, qué viene. Vienen grandes alianzas. ¿Sabes qué? A ti te viene una gran alianza. Al lado de alguien tú vas a emprender. Puede ser algo totalmente diferente. Te vas a dedicar a algo totalmente diferente, pero esto yo lo veo como hacia otro lugar. Una gran alianza. Mira, como ese match perfecto. Y puede ser que tú incluso te comiences a dedicar o comiences a dedicarte o a explorar mercados muy distintos a los que ya tú venías trabajando o venías conociendo. Muchos de ustedes incluso van a explorar en áreas en las que ni se imaginaban. Por ejemplo, médicos van a montar un negocio. Yo soy abogado, pero voy a comenzar. Me voy para otro lugar y aquí voy a... Y yo siento... Y voy a hacer X cosa. Pero yo siento que les va a ir bastante bien. Fíjate, los tonos amarillos te hablan de ganancia, de prosperidad, de lucidez, de... Hay una estrategia. Yo siento que aquí hay un negocio, algo que tú quieres que te veo como entre manos. Y eso me dice que se te va a dar muy bien, pero o hacia otro lugar, o haciendo un cambio trascendental o con una alianza. Te dejo esas claves allí porque van a ser los alicientes que te van a ayudar a llegar muchísimo más lejos a partir de esa idea o estos cambios que se van a manifestar, sobre todo en el área de trabajo. Esta es la energía general. No hemos hablado todavía de dinero y trabajo. Lo vamos a ver un poco más hacia adelante, pero esto es básicamente o lo más próximo o lo más trascendental que va a suceder. Vamos a hablar del amor. Específicamente ahora pasaremos al amor. Primero, con quienes están en una relación, quienes tienen pareja, y luego voy con los solteros. Vamos a ver... Capricornio. Con pareja. ¿Qué me dice Capricornio para las parejas? Ok. Oye, veo muy buenas perspectivas para ustedes. Ustedes puede darse aquí como una reconciliación. Veo mucha actividad social, planes nuevos. Van a salir de la rutina. Van a emprender un nuevo camino, un nuevo trabajo, un nuevo negocio, un nuevo proyecto. Hay algo... Yo no sé, pero ustedes... Hay algo como una nueva ciudad o un complejo donde hay muchos edificios o un lugar de rascacielos excelente. Si esto te hace sentido ahora, puede ser que queremos comprar ese local, queremos mudarnos a ese apartamento, queremos irnos para otra ciudad como más citadino, como más de dinero, como de propiedades, muchos locales, oficinas o muchos apartamentos, muchos edificios. Me dice que esta ciudad o este lugar a ti te va a traer una gran prosperidad. O en ese lugar tú vas a poder adquirir un bien importante, un inmueble, un local, una propiedad importante al lado de esta persona. Veo que también puede ser como un viaje. Puede ser un viaje que les activa como la prosperidad y la abundancia. Muy positivo este viaje o este cambio para las parejas. Excelente momento si están pensando en invertir, en montar un local o comprar como una propiedad. Ustedes van a empezar a trabajar también. No sé, pero yo siento que la sexualidad, si no ha pasado por su mejor momento, si ha estado como que apagándose un poquito acá la cosa, ustedes vuelven como a encender esa llama, como, ¿sabes? Es como a sazonar un poco más, a salir de la rutina, a salir de la caja en cuanto a esos temas más íntimos para las parejas. Veo este momento de consolidar, este momento en el que ustedes comienzan como a liberarse de deudas. Y, insisto, hay algo como un local, algo que o toma un impulso o van a poder montar. Pero para algunos tiene que ver como con otro lugar. Y yo lo veo muy, pero muy positivo. Muchos de ustedes van a emprender nuevos rumbos, nuevos negocios, nuevos caminos, nuevas ciudades. Y parte de lo que les decía de estos cambios y transformaciones que vienen para ustedes. También veo que puede que ustedes quieran hacer como una especie de terapia. Veo que aquí los veo a los dos conversando con un tercero. Puede ser por separado o algo en conjunto. Pero puede que busquen ayuda. O van a querer salir de la rutina, ustedes a su manera, o la terapia tradicional. Pero yo veo que esto les va a dar muy, pero muy buenos resultados. Ok, vamos a mirar ahora qué me dice el tarot para los solteros. A ver, Capricornio, solteros. Recuerda, Capricornio, que son lecturas generalizadas. Y si tú quieres preguntar por algo o por alguien en particular, puedes solicitar tu cita al infomayaluna.com. Pero si lo que quieres es ahondar solamente en cuanto al amor, también tienes acceso aquí abajo en el enlace, en la cajita de descripciones, te dejo el enlace hacia el horóscopo especial del amor. Allí todavía el de octubre está vigente y próximamente vas a encontrar el de noviembre. Aquí miramos la energía del momento, cosas más puntuales o más inmediatas. Pero allí podemos ver como con un lente un poco más amplio todo lo que viene en el amor próximamente para ti. Y en cuanto a los solteros, sobre todo los chicos, están en un momento en el que van a conseguir a esa pareja ideal, a esa persona que va a llenar por completo tus expectativas. Y puede ser alguien que o conocen en el ámbito de trabajo o tiene que ver con tu trabajo o me dice que llega en tu vida a partir de un cambio. Por ejemplo, yo me mudé, me cambié de trabajo, me cambié de gimnasio, me cambié de club de carrera y allí conocí a esta persona. Es una persona con quien tú vas a tener, eso sí, tú vas a vivir con esta persona muchas aventuras, vas a vivir viajes, vas a vivir momentos inolvidables. También vas a, como en todas las relaciones, vas a tener altibajos con esta persona, pero siempre tú vas a estar como que esta persona viene con un gran propósito a tu vida. Y recuerda esto, porque veo, yo lo veo incluso para los hombres y para las mujeres, pero especialmente para los hombres. Ya les voy a decir qué va a pasar con las chicas. Independientemente de los gustos, me refiero ahora mismo a los chicos. Esa persona que tú vas a decir, Dios mío, pero dame paciencia, Dios mío, pero qué mujer tan complicada o qué hombre tan complicado. Pero tú vas a decir, igual lo quiero, igual la quiero. Entonces, siento que es como la persona de tus sueños. Es la persona con la que tú vas a vivir cosas que ni te imaginabas y puede ser alguien, además, muy distinto a ti. Entonces, vas a sentir que cuando tú quieres negro, esta persona quiere blanco, pero van a ser polos opuestos que se complementan perfectamente. Una persona muy bien arreglada, exigente, próspera y con una gran actividad sexual, con un gran apetito sexual. Así que, para que tomes en cuenta eso. Y por otro lado, para las chicas que están solteras, yo veo que ustedes van a conocer a una persona que las va a ver a ustedes como lo que siempre soñaron. Como, como que Dios las, todo lo que a lo mejor en el pasado te dijeron, es que eres muy así, es que tú eres muy así, es que tú eres muy, esta persona va a sentir que tú eres perfecta. Con tus defectos, diría Capricornio, ¿cuáles defectos? Y con tus virtudes, tal cual como que no te cambiaría nada. Y si hay algo, te puede ayudar a que mejores, pero no necesariamente a que cambies tu manera de ser. Pero yo siento que en algunos casos esto puede empezar como que, bueno, un poco relajado, pero vamos con calma. Pero veo que con perseverancia aquí se puede lograr algo mucho más estable. Es una persona que además puede resultarte bastante mente abierta, como polos opuestos, tal cual. Como, bueno, yo nunca he hecho esto, pero sí, vamos a lanzarnos de paracaídas, como muchas aventuras y cosas que ni te imaginas vas a vivir al lado de esta persona. Muy probablemente se van a conocer en el ámbito de trabajo, te lo va a presentar alguien de trabajo o en un curso que tú hiciste, una preparación o en un viaje por trabajo. Especialmente en estos ámbitos vas a llegar a esta persona a tu vida. Vamos a mirar, dinerito y trabajo para ti, Capricornio, dinero y trabajo, Capricornio, dinero y trabajo, guau. Te sale, fíjate que el sol abre tu lectura de dinero, pero dice que esa prosperidad y esa abundancia viene como hacia otro lugar. Yo siento que va a haber mucha incertidumbre, tú vas a poner en movimiento. Muchos de ustedes van a empezar a trabajar con algo que tiene que ver con un spa, diseño, algo de eventos, puede ser algo vinculado con belleza, joyería. No sé si les haga sentido. Especialmente en estas áreas hay un arranque, pero en líneas generales yo veo que tú estás por iniciar una etapa y esto los primeros, los primeros pasos va a ser de incertidumbre. Va a ser como aprobar, a ver. ¿Se acuerdan que les decía que es algo como diferente a lo que ustedes se van a dedicar? O un mercado diferente, una ciudad diferente, una empresa diferente y dice que en un principio la transición puede generarte incertidumbre. ¿Por qué? Porque Capricornio le gustan las cosas claras. Mira, yo necesito tener una experiencia, necesito saber a qué me estoy enfrentando y cuando hay cierta nebulosa, cuando es algo nuevo, puedes sentir incertidumbre. Pero me dice que te va a ir bien. No esperes resultados inmediatos, pero sí grandes resultados a mediano plazo. Entonces, no te desanimes si en un principio la cosa tarda un poquito para tomar forma. Capricornio, tu guía, señal o recomendación para esta temporada. Capricornio, ¿qué me dice para ti? Temas del extranjero. Para muchas empresas, personas y otros países comienzan a llamarlo y les van a traer abundancia, prosperidad, ya sea como una mudanza, como una inversión, una empresa que te va a estar contactando o personas vinculadas al extranjero que van a aparecer en tu vida. También dice que aquí hay una persona que, y sobre todo para los solteros, dice que esta persona Dios te la envía como... Como pareciera que después de tantos pruebas, por decirlo de alguna manera, después de tantos traspiés que has tenido en el amor, llega esta persona como a traer armonía a tu vida. La persona que te comenté. Para algunos, esto es algo que sí pongan entre comillas porque es algo que no necesariamente lo veo con tanta fuerza, pero para algunos puede tratarse de una persona que tiene vínculos con el extranjero. Mi querido Capricornio, espero que te haya gustado esta lectura. Gracias por acompañarme por acá. Recuerda suscribirte, darle me gusta y que tengas una maravillosa semana.